Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El crack que Toluca desechó y ahora brilla en su nuevo club. A lo largo de la historia del club deportivo Toluca han pasado muchos futbolistas con demasiado talento. Algunos lograron brillar y otros simplemente fracasaron en el intento. Uno de los jugadores que menos se recuerda vistiendo la camiseta choricera, pero a un lugar a dudas tiene magia en sus pies, es el peruano Cristian Cueva, que después de año en Toluca lo echaron por la puerta de atrás. Después de ser borrado por Toluca, el futbolista peruano pasó por varios clubes importantes del fútbol sudamericano y logró brillar, y el día de hoy se encuentra jugando en el fútbol de Arabia, en donde gana más de 20 millones de pesos al año. Cueva no irá al Mundial de Catar. Parte de ser millonario y brillar con su club, Cristian Cueva es el 10 y líder de su selección, pero lamentablemente no asistirá al Mundial de Catar, ya que no lograron clasificar. Por otra parte, el jugador que rechazó a Toluca y el karma lo golpea antes de Catar 2022. El club deportivo Toluca no se caracteriza por tener jugadores de renombre o de talla mundial, y las pocas veces que han intentado fichar alguno, han fracasado. Uno de los más recientes casos fue el del neerlandés Lac De Jong, quien estuvo a una firma de llegar al cuadro escarlata, pero se terminó echando para atrás porque quería seguir en el fútbol europeo. De Jong encontró lugar en el PSV, club en donde ya había jugado anteriormente e incluso salió campeón. Solamente que ahora el karma lo ha golpeado y se la ha pasado lesionado. Lac se quedaría fuera de Catar. El futbolista de Países Bajos sufrió una lesión en la pantorrilla a finales del mes de agosto y no se ha podido recuperar, se ha perdido muchos partidos con su actual equipo e incluso los de la Liga de Naciones con su selección. Y si no se alcanza a recuperar dentro de las próximas semanas, seguramente no irá al Mundial. Para finalizar, los diablos continúan afinando su preparación para enfrentar a Querétaro este domingo en casa. Con aplicación al máximo, los diablos rojos continúan con su trabajo de preparación para enfrentarse este domingo a Querétaro, siendo lo defensivo el aspecto a enfatizar en la práctica de este martes. El trabajo programado por el cuerpo técnico se desarrolló en las instalaciones de Metepec y todos los ejercicios estuvieron enfocados a la parte defensiva. Destacó el trabajo en torno al concepto de cajón, que es cuando sobrepasan una línea de los volantes. Simular un cajón defensas y medios y cerrar para recuperar rápido la pelota. Además de recordar dicho concepto, se enfatizó estar juntos ante la pérdida. La práctica de este miércoles se desarrollará en Metepec a partir de las 10 horas.